Hola que tal amigos, ya estoy acá en Medimarket, vamos a llevar las cosas, echamos en la camioneta ya tenemos los elegidos con todo el equipo de trabajo y bueno, acompáñense Bueno amigos, estamos en nuestra primera parada, Jorgeli nos envió un video de su hermanita Milagros que tiene 19 años y sufre de hidrocefalia, aquí el video Buenas tardes, les presento a mi hermana Milagros Peralta, tiene 19 años, padece de hidrocefalia por lo que ella no camina, no habla y su alimentación debe ser licuada usa pañales de tapa 4, por eso nos dirigimos a ustedes para pedir la ayuda de un colchón sin más que decirle, me despido con cordial salud Entonces lo que vinimos a darle es este colchón anti-escaras que viene con un motor para que ya no, pues como tiene que estar postrada en la cama todo el día para que no sufra su piel ¿Listo papá? ¿Cómo van? ¿Y ella mira, ¿vió a su hermano? ¿Sí? ¿O qué dices? No, este grupo de un ciclo que nos lo donaron la policía ¿A policía? Sí Este colchón me dijeron que era muy bueno, viene con un motor y la idea es que el cuerpo siempre permanezca en el aire para evitar, me imagino que le hagan también con esa rampa en esa escala Entonces bueno, te lo entrego Dios te bendiga Eso gracias a Mary Marquez que así me pagó una policía y cuando yo soy el más afortunado de poder venir a traerles eso Espero que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y nada Que estén muy bien Hasta luego Gracias Bueno amigos, ahora estamos en Chapinero, acá en Cúcuta Vinimos a visitar a Don Reinaldo Camila Cioneta nos envió este video Buenas tardes, les habla Estela Caicedo Bayona, mi hija del señor Reinaldo aquí presente Nosotros nos esperamos que nos van a regalar una silla de ruedas entonces nos pueden ayudar con su apoyo en entregarle la silla de ruedas para mi padre que la necesita La idea es entregarle a él una silla de ruedas porque la necesita sufrir un accidente donde una motocicleta lo atropelló entonces la vamos a entregar Hola te quiero ¿Cómo estás? Sí ¿Qué mato? Mi hijo ¿Qué mato? ¿Mi hijo? ¿El niño se cayó? 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 Bueno, pues hoy tienen una silla nueva para que me movilicen mejorando Reinaldo de parte de Medimarket, que me apoyó con esta actividad, de parte de mi favor.